En los últimos meses hemos visto que Enrique Guzmán ha estado envuelto en una gigantesca polémica, al igual que varios miembros de su familia. Todo esto después de que Frida Sofía diera a conocer a través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que cuando ella tenía tan solo 5 años de edad, su abuelo la había tocado. Ahora, durante una reciente entrevista, Enrique Guzmán admitió que poco a poco está recuperando su salud. Él responsabilizó por completo a Frida Sofía de estos deterioros en su estado de salud. Desde el pasado 8 de abril, toda la dinastía Guzmán ha estado expuesta a diversas polémicas. Durante la charla de Frida Sofía con Gustavo Adolfo, la joven cantante reveló diferentes temas relacionados con cada miembro de su familia, además de que hizo hincapié en cómo ha sido la relación con su madre, la cantante Alejandra Guzmán. Todo esto originó que Enrique Guzmán interpusiera una querella legal en contra de su nieta. Por si fuera poco, él también interpuso otra querella en contra de Gustavo Adolfo. Recientemente también se reveló que la cantante Alejandra Guzmán utilizó sus recursos legales para establecer una querella y declarar en contra del periodista igual. Ambos intérpretes están señalando a Gustavo Adolfo de haber hablado a sus espaldas. Debido a toda esta gigantesca polémica, recientemente Enrique Guzmán habló. En una breve entrevista para el programa Ventaneando, el padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía dio nuevos detalles que alimentan hasta el cielo. La polémica con su círculo familiar. Primero que nada, Enrique Guzmán quiso hablar de su estado de salud, asegurando, yo ya me siento mejor, es el corazón, el que a veces me hace tambalear, pero con oxígeno. Y teniendo algo de calma, ahí voy. Al cuestionarlo acerca de este contratiempo tan grande que tiene con su nieta, el artista enfatizó que él ha tratado por todos los medios de limpiar su imagen y principalmente demostrar que él es inocente. El padre de Alejandra Guzmán agregó lo siguiente. Todavía hay mucha tensión. Es a Frida Sofía y Gustavo Adolfo. Están mal, la gente me ha señalado en la calle. Al principio eso era lo que me tenía preocupado, porque la gente me señalaba y me decía allá va ese tal porf***. Yo sentía muy feo. Pero creo que poco a poco la gente ya se está enterando cómo son las cosas. En cuanto a todo el conflicto legal, Enrique Guzmán aclaró que él no descansará hasta que todo pare, demostrando en su lado de la historia que Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante nunca dijeron la verdad. Para finalizar su entrevista, el exintegrante de los Teen Tops mencionó La situación va bien. Yo soy muy necio. Frida tendrá que dar la cara y confesar que ella y Gustavo Adolfo se arreglaron por dinero. Esta no es una situación tan fuerte como todos esperaban que fuese. Yo no soy un enfermo y menos con mi nieta. Para terminar con una gran advertencia, Enrique Guzmán aseguró Ellos me han hecho mucho mal, pero yo tengo mucho tiempo para arreglarme. Me las van a pagar esos dos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.